Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Acuario Marzo 1018, pareja. Expresado por los cielos, certificado por el Papa. Esto es un 5 de espadas al revés y un 3 de espada. Ahora, serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con respeto, dichas 3 cartas, les certificarán la información para su vida. Pero antes debo decirles que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos. Sol en Pisces, disfrutar la felicidad en medio del agua. Sol en Casa 4, un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor. Sol cuadratura Marte, la reconciliación después de una discusión. Ahora sí, Acuario Marzo 1018, pareja. Amor pareja. Vamos con Acuario Marzo 1018, amor pareja. Mensaje introductorio de los cielos. Se dice que así como aquellos que les toca discutir, producto de diferencias en opiniones, están en la relación de pareja, pero tienen diferencias de opiniones. Por ejemplo, a dónde asistir, un día tal. ¿Por qué no visitar a tal familiar o por qué sí visitar a tal familiar? Pero él como hombre decide levantarse en luz, sin gritar, toma la palabra y hace una exposición de hechos históricos. Hace, de alguna manera, argumenta los recursos que se tienen en la actualidad y de acuerdo a ese análisis hace una sincronía para tratar de hacer comprender a su familia el por qué se debe de seguir determinado rumbo, el por qué se debe de seguir determinado sendero. Porque este es un hombre que desea hacer que su familia llegue hacia el sendero de la alegría, que su familia vaya hacia el sendero del estudio, que su familia vaya hacia el sendero de la felicidad, fin de la visión profética. Así ustedes, como pareja, podrán tener ciertas diferencias. Ella, como dama, podrá exponer sus inconformidades porque ella, como dama en la relación de pareja, podrá sentir ese deseo de renovar ciertas cosas en el hogar, ciertos aparatos, ciertos elementos en el hogar. Ahora bien, ahora bien, de repente ella tiene el deseo de la renovación, pero recaen en la astucia, recaen en la astucia, es decir, señalar los compromisos, analizar los compromisos para satisfacer las necesidades de ella, pero entendiendo que están los lobos presentes, que siempre pueden estar los lobos presentes. ¿Y qué son los lobos que están presentes? Los lobos vienen a representar a aquellas personas que podrán hablar mal. De repente toman un sendero y empiezan a hablar mal. Los lobos son aquellas personas que empiezan a criticar. ¿Para qué? Para de alguna manera intentar subestimarlos o pisarlos. Entonces él, como hombre, estará atento, estará alerta. ¿Para qué? Para no dejarse subestimar, para no dejar pisarse. Por esos lobos que puedan estar en el entorno y que sí puedan estar deseando un error en la relación de pareja, para tener de qué hablar, para tener cómo pisarlos definitivamente. La visión profética de los cielos está hablando de lobos y de errores en los cuales, los cuales pueden ser cargas a cuestas muy duras. Las cuales están representadas por el 5 de espada y el 3 de espada que están apareciendo en pantalla. Ahora bien, está apareciendo la carta del Papa. El Papa está vinculado en la visión profética que le están revelando a su vida a los cielos en la relación de pareja. Está vinculada con el hombre que logra ver la adversidad y es que la visión profética coincide exactamente, es veraz. Está certificada en forma gráfica y escrita por lo que usted está viendo en pantalla porque es el Papa, mírelo bien en pantalla. Es el Papa que está viendo al 5 de espada al revés y es el Papa que está viendo al 3 de espada. Es decir, es un hombre que no está desvinculado con la realidad como lo señalaba la visión profética para su vida. Pero vamos a certificar hoy más que nunca, vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con la carta del Papa. La carta del Papa tiene que ver con una visión profética de los cielos. Se dice que así como aquel que estando en medio de Torbellino, así como aquel que estando en medio de los tornados logra crecerse. Y saca su espada y su escudo para defenderse. Y si los tornados son grandes, este hombre también se crece frente a los tornados. Fin de la visión profética. Si usted como hombre en la relación de pareja podrá crecerse. Los tornados vendrán representados. De repente su pareja tiene unas amigas que hablan mal de usted, que lo critican. Pero usted está claro, usted está claro que no podrá devolver pan con pan. No señor, cuchillo con cuchillo porque sabe que podrá terminar cortado. Por lo cual usted como hombre sencillamente dirá con sus hechos, ¿Quién es usted? Y eso es muy importante. Ese es un mensaje muy importante. Los hechos, los hechos pueden hacer, amigas, amigos, que usted como hombre, líder de la relación de pareja, se crezca inclusive frente a aquellas malas situaciones que haya tomadas, malas decisiones que haya tomado su pareja y que le puedan estar causando a su dama algo de depresión personal. Usted sabrá mostrarle a su dama cómo a partir de esas enseñanzas de la vida podrán crecerse juntos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La visión profética está certificada, mírelo bien, en pantalla por el Papa, que habla de un hombre que se crece, un hombre que señala el rumbo, un hombre que se levanta el cetro de poder y que tiene corona, que representa la corona, representa su capacidad real para sentir la iluminación en cuanto a qué acciones se deben de realizar frente a eventos adversos que puedan estar marcados por el 5 de espada al revés. Y hablando del 5 de espada al revés, es importante que profundicemos en el mensaje vinculado con la carta del 5 de espada al revés. El 5 de espada al revés habla de que así como aquella dama es una visión profética para su vida, así como aquella dama que está en el cuarto, sentada en la mesita de noche, está algo trastocada, está algo tocada por los problemas, está algo confundida por el que dirán, o simplemente siente melancolía o algo de depresión, producto de algún familiar que ha caído en enfermedad y esto le causa problemas, le causa preocupación, su familia, especialmente el comportamiento de sus hijos, fin de la visión profética para su vida. Hace usted como mujer en medio de la relación de pareja, también podrá sentir ciertas preocupaciones, podrá sentir preocupación por sus hijos, podrá sentir preocupación por algún familiar que ha caído en situación de enfermedad o está decaído y eso de alguna manera hace que usted como mujer tambalee entre la luz que siente en su mente y esos eventos de oscuridad que están trastocándola también. La visión profética de los cielos está certificada por el 5 de espada, cuando habla de un hombre al revés, tiene que ver con esas situaciones que a veces a usted como mujer la puede, de alguna manera cargas que lleva a cuesta y la pueden oscurecer un poco, hacer sentir algo oscurecida con pensamientos de tristeza. La visión profética de los cielos está certificada por el 5 de espada al revés, cuando se muestran esas dos espadas que lleva ese hombre a cuesta, que representan esas cargas, esas preocupaciones, esos recuerdos melancólicos que usted podrá sentir y que podrá de alguna manera con sus gestos personales expresarlos de forma inconsciente. Ahora bien, Acuario, está apareciendo la carta del 3 de espada, vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta vinculada con el 3 de espada. El 3 de espada, vamos a prepararnos para recibir el mensaje vinculado con el 3 de espada. Se dice que así como aquellos dos que en la relación de pareja van caminando juntos, pero sienten como hay algo que los separa, sienten como hay algo que viene a dividir sus caminos, pero él como hombre encuentra sus alas celestiales para que en medio de las divisiones que se puedan encontrar en el sendero puedan retomar juntos el camino del amor. Y este, como que si fuera un ángel con alas y rosas en las manos, le lleva rosas a su dama. Y aun cuando su dama quedó en el camino oscuro, en el lado oscuro, este con alas y rosas en la mano, está dispuesto verdaderamente a levantarla, está dispuesto verdaderamente a elevarla al sitial de honor, al sitio de honor que él desea para ello, porque él desea que su relación de pareja esté marcada por todos los cielos, aun cuando también se habla de un hombre. Escuchen esto, que más allá de su relación de pareja puede desear tener dos damas, porque es un hombre muy activo en el amor, está dispuesto a pesar de sus errores, a tratar de tapar sus errores, sobre todo errores vinculados con la infidelidad. La visión profética de los cielos hoy está certificada más que nunca por el tres de espada. Cuando se habla de caminos que dividen la relación de pareja en la visión profética para su vida, está certificada de forma gráfica y escrita por esa espada que atraviesa a la unión de dos, la unión de las otras dos. Fíjense que esa espada central está dividiendo a las otras dos espadas, lo cual viene a representar los caminos que dividen, caminos que dividen, que pueden venir representados por situaciones de infidelidad, donde se descubre una infidelidad, donde se ha descubierto en el pasado una infidelidad, ha quedado evidenciada una infidelidad, y eso de alguna manera puede causarle cierto nivel de depresión a ella como mujer. le tocará al hombre usar toda su astucia para tratar de tapar esos ciertos puntos de oscuridad que él mismo con su conducta ha generado de una manera indebida. Fin de la visión profética. Vamos ahora con el mensaje de la grande, la más bendecida, es la más sublime. La Madre Celestial nos quiere hoy apoyar en el mensaje de mostrar con los hechos. Para nadie es un secreto que hoy en día en tiempos transmodernistas, marcado por la interconectividad, las redes sociales, la televisión, las networks, hay inclusive hasta juegos donde los niños simulan realizar ciertas actividades que son indebidas, hay películas donde se promueve un personaje que en el fondo envía un mensaje subliminar de que para ser grande hay a veces que destruir personas para lograr ser un héroe. Entonces en el fondo quizás la victoria se asocia a destruir a otros, a vencer, a pisar a otros. Ahora bien, el mensaje hoy que trae la Madre Celestial es muy importante, que han traído los cielos, muy importante, porque se está hablando de vencer sin destruir. Qué bonito, ¿no? Mensaje es vencer con los hechos. Por ejemplo, usted de alguna manera habla mal de usted en su comunidad, pero llega un día y van a pintar a su comunidad, llegan a pintar el edificio donde usted vive y resulta ser que usted recibe a los que pintan con un arroz, con papa y pollo y aparte les trae un dulce de chocolate. ¿Qué va a pasar? Todas aquellas personas que no están en la capacidad de comprar eso simplemente tendrán que aceptar que usted tiene buenas intenciones. Y cuando usted les toque hablar a ellos, usted no va y los critica por no haberles traído una buena comida a los que pintan, por no haber apoyado el proceso comunitario, no los critica. Simplemente usted habla de sus obras, usted habla de sus hechos y ¿sabe qué, amiga, amigo? Ya usted espiritualmente, porque aquí se habla de espiritualidad en este canal, ya a usted les ha pasado espiritualmente por encima años luz y ellos subconscientemente han aceptado el poder de luz que usted tiene. Entonces se habla de poder de luz, se habla de acciones y obras. ¿Para qué? Para avanzar en la vida. Ese es el mensaje de trabajar en función de los hechos, amigas, amigos, que el día de hoy la Madre Celestial viene a fortalecer con su mano bendecida, a apoyar con su bendición. Qué bonito, ¿no? Analícelo, analícelo. Y si no lo entiende, pregúnteme, que con muchísimo gusto lo apoyaré y lo guiaré. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Capricornio Marzo 2017 Amor Pareja expresado por los cielos certificado por el 4 de Copa el 5 de Copa y el 6 de Basto serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto de esas tres cartas llegarán para certificarle la información para su vida, para su existencia terrenal. Así de simple, así de sencillo. Pero antes vamos con tres aspectos astrológicos que son relevantes conocerlo en el amor pareja. Sol en Piscis disfrutar la felicidad en medio del agua. Sol en Casa 4 un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor. Sol cuadratura Marte la reconciliación después de una discusión ahora sí Capricornio Marzo 2018 Amor Pareja vamos con el mensaje introductorio de los cielos para Capricornio Marzo 2018 es una visión profética de los cielos se dice que así como aquellos dos que están pescando a la orilla de una playa y ella corre con más suerte esta dama está pescando y logra conseguir mayores recursos logra conseguir peces más grandes y esta dama de alguna manera comienza a representar una fuente de provisión para la relación fin de la visión profética para su vida así usted como mujer logrará sentirse verdaderamente productiva en la relación de pareja logrará sentirse como una persona que es capaz de avanzar como una persona que es capaz de lograr metas cada día y de esa forma poder expresar toda la generosidad que hay en su hogar si hablamos de suerte si se está hablando en términos de suerte se podría decir que usted como mujer podrá sentirse afortunada y su hombre y su pareja podrá sentirse moderadamente afortunado es que nada más y nada menos está apareciendo el 4 de copa y el hombre allí oscurecido con el 5 de copa vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con el 4 de copas se dice que así como aquel ángel que ha llegado con una bolsa llena de regalos y como este ángel se encuentra ubicado en los cielos decide dejar caer todos los regalos que tiene para un hogar específico y la pareja se siente afortunada la pareja se siente con gran nivel de alegría y entusiasmo fin de la visión profética así ustedes en la relación de pareja podrán recibir eventos afortunados que son inesperados de repente unas ganancias por intereses de repente usted como mujer logra conseguir un producto que ustedes han estado deseando y que lo consiguen con descuentos sobre el precio de repente usted como mujer navegando por internet encuentra ese producto para su belleza personal que la hace sentir muchísimo mejor consigo misma muchísimo mejor con su personalidad muchísimo que combina mucho mejor con lo que es su alto rendimiento su alto desempeño la visión profética de los cielos hoy muchos me estarán preguntando Enrique porque el 4 de copa está al revés el 4 de copa habla al revés de los deseos hoy todo aquello que deseamos que se hace realidad con persistencia buscando no dejando llevarse por una sola tienda no comprando en una sola tienda sino más bien buscando hasta encontrar lo que se desea a un bajo precio a una mejor relación costo valor y usted como mujer estará en la capacidad real para realizar esas búsquedas de tal manera que usted como mujer entenderá verdaderamente que es su entusiasmo que es su enfoque pero es su decisión al final la que va a vencer por eso se habla del 4 de copa al revés y hablando de copa está apareciendo la carta del 5 de copas vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 5 de copa el 5 de copa hace referencia a una visión profética así como aquel hombre que está verdaderamente sobrecargado en su trabajo de papeles si está en una oficina si está en la construcción sobrecargado bueno producto de hay que cumplir hay que trabajar con la máquina hay que operar con la máquina y este hombre y este hombre siente como la bota pesada lo pisa para intentar doblegar su cuello siente el peso de la bota fuerte en sus hombros fin de la visión fin de la visión profética de los cielos así usted también como hombre podrá sentirse algo recargado a nivel laboral sus deseos serán poder cumplir con su familia pero también tratar de llevar de una mejor manera las cargas que tiene a nivel laboral cargas que vienen representadas por jefes que son gritones que son groseros o jefes que sencillamente no dan bien las instrucciones en el hogar en el hogar usted tratará por lo menos de cumplir con lo básico a nivel de la provisión del hogar para que de esa manera puedan seguir marchando las cosas estará en capacidad de soportar la adversidad laboral para cumplir por lo mínimo con lo básico en su hogar la visión profética de los cielos está certificada de forma gráfica y escrita por ese hombre que usted está viendo en pantalla allí es que está algo oscurecido lo cual hace referencia a relaciones laborales cargadas de trabajo pero también un hombre que busca más allá de su matrimonio algo más y que verdaderamente no logra no logra no logra conseguir su objetivo de tener dos tres parejas no lo logra entonces su deseo serán tener dos o tres parejas dos parejas más allá de la relación pero no le es sencillo no encuentra una manera para de alguna manera consolidar ese deseo personal las copas en el suelo están haciendo referencia a ese intentar cubrir aunque sea moderadamente con lo que se requiere en el hogar aunque sea moderadamente con lo que se necesita para el hogar ahora bien está apareciendo la carta del 6 de basto vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta vinculada en la carta asociada con el 6 de basto la carta del 6 vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 6 de basto se dice que así como aquella pareja que recibe visitas de familiares y llegan esos familiares a criticar o a exigir que se le dé más a los hijos a de alguna manera exigen que se les dedique más tiempo pueden ser padres pueden ser los abuelos pueden ser sobrinos no mira vamos a tal parte vamos al club social llévame a tal lugar de repente el papá la mamá de la pareja o los abuelos mira necesito tal remedio se habla de exigencias que recaen sobre la relación de pareja que pueden ser en algún momento como una especie de cadena pero que si tienen inteligencia se conectan con la luz de sus mentes van a lograr liberarse de todas esas cadenas que llegarán a su hogar fin de la visión profética la visión profética para su vida está hablando de personas que llegan con exigencias llegan a bien sea pedir dinero pedir remedios o pedir que se les saque a pasear que se les lleve a algún lugar esas personas están representadas por el 6 de basto véalo bien en pantalla porque la visión profética está certificada en forma gráfica y escrita para su vida ahora bien la estrella que está brillando la corona de flor que está brillando en el cielo viene a representar viene a representar esa inteligencia ese brillo mental para que usted de alguna manera pueda de alguna forma usted pueda como persona tener la inteligencia para satisfacer las necesidades de esa exigencia sin que lo perjudiquen tanto de repente si te quiero ayudar con el remedio pero de repente ayúdame a buscarlo por lo menos porque de repente ahorita no tengo tiempo pero si te quiero ayudar yo te yo te hago el depósito te hago la transferencia ¿ves? entonces la la corona de la flor que está en los cielos allí viene a representar su capacidad la capacidad que usted tiene para saber administrar las exigencias de terceras personas que lleguen a su hogar esas exigencias que usted usted sabrá asumirlas con inteligencia esa inteligencia suya está representada en la flor que está brillando en medio de ese 6 de basto que usted está viendo en pantalla fin fin de la visión profética certificada de forma gráfica y contundente para su vida vamos ahora con el mensaje la más grande la más sublime la más bendecida es la madre celestial nos habla de la importancia el mensaje es la planificación ¿qué les parece? de alguna manera amigas amigos la planificación es sumamente relevante en tiempos transmodernistas caracterizados por la interconectividad las redes sociales los sistemas satelitales la interconectividad de los smartphones los sistemas de telefonía celular inteligentes hoy más que nunca y este mensaje está vinculado con la carta del 6 de basto que usted está viendo en pantalla hoy más que nunca se hace pertinente saber planificarse saber planificar lo que se tiene con lo que se cuenta en las universidades cuando normalmente se comparten en las universidades se habla de la matriz DOFA debilidades oportunidades y fortalezas y amenaza se establece una matriz DOFA ¿verdad? donde para cada debilidad puede haber una fortaleza y para cada amenaza puede haber una oportunidad así de sencillo y tiene que ver esta matriz DOFA que estamos explicando en este momento con la carta del 6 de basto que usted está viendo en pantalla están las adversidades aquí representadas por este 3 de basto pero este 3 de basto está cubierto está rodeado por dos pétalos de rosa y otro pétalo de rosa en la cima entonces pudiéramos ver la carta haciendo una analogía a la matriz DOFA pudiéramos ver la carta el tarot como que en el lado por muy áspero que sea cada lado del 6 de basto se va a presentar una oportunidad ¿dónde está representada esa oportunidad? está representada en los pétalos que usted está viendo en pantalla que representan progreso progreso avance en medio de las asperezas que puede estar presentando una organización empresarial una empresa una organización una institución en algún momento o una familia porque recordemos que la familia es núcleo de la sociedad que bonito ¿verdad? fin del mensaje de la más bendecida la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio marzo 2018 pareja expresado por los cielos certificado por el emperador al revés esto es nada más y nada menos el 6 de oro al revés y el 10 de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información para su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos en el amor pareja para marzo 2018 sol en piscis disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa 4 un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura martes la reconciliación después de una discusión ahora sí escorpio marzo 2018 vamos con el mensaje introductorio de los cielos en el amor pareja se dice que es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que estando en el piso ha sido encadenada doblada y encadenada pero repentinamente comienza a brillar una luz desde los cielos para esta dama esa luz invita a esta dama a levantarse y saben que las cadenas caen las cadenas gracias a la luz tan fuerte la luz tan intensa que hay en esta dama las cadenas solas se rompen y esta dama se libera y al liberarse ve a su pareja dando vueltas por el piso dando vueltas por el lodo y al observarlo bien siente deseo de darle ánimo siente deseo de levantarlo de ese revoltillo de ese revolcón de ese entuerto en el cual está metido lo observa a los ojos y al observarlo a los ojos con su mirada esta dama intenta transmitirle brillo de luz le toma la mano a su pareja la dama para transmitirle a través de su mano luz lo que se llamaría en reiki sanación con luz fin de la visión profética de los cielos así usted en la relación de pareja como mujer entenderá que hay personas que tienen pensamientos obsoletos que han intentado dominarlas sutilmente pero usted comienza a darse cuenta y con reflexión le empieza a decir si está bien entiendo tu punto de vista pero mira yo voy a crecer yo voy a llegar a más a nivel del trabajo tiene que ver con que usted como dama empieza a soñar entonces de repente tiene un trabajo medio turno pero ya comienza a tener su propio emprendimiento su propio negocio puede ser un negocio de estética puede ser un negocio de cocina puede ser un negocio vinculado con la arquitectura el diseño del hogar la costura entonces si como no tiene su medio tiempo pero usted sabe que usted es una mujer que pueda llegar a más entonces se observa algo confundido a su pareja por los cambios de la vida se observa de repente su pareja está desempleado usted le dirá ya va conserva la calma existen existen estas posibilidades entonces se podrá iluminarse de esperanza el corazón de su pareja a través de la palabra que usted como dama le otorgue y es que mira es que mira es que la visión profética de los cielos introductoria habla de liberarse las cadenas que puede estar muy marcado por la prohibición al futuro de la emperadora al revés habla de un 6 de oro que está vinculado con él la persona que se está revolviendo en el piso por eso esta persona está aquí abajo arrodillada pero habla también de una dama que está impulsando con luz el corazón de su pareja para que su pareja avance entonces eso está muy bien representado por el 10 de oro pero sin más preámbulos vamos a profundizar en el mensaje individual para cada carta debemos de profundizar hoy más que nunca comenzando por la carta del emperador al revés vamos a visualizar el mensaje vinculado con la carta del emperador al revés la carta del emperador al revés dice que así como es una visión profética de los cielos dice que así como aquella dama que tiene flecha y arco en la mano y que lanza una flecha y algunas se caen al piso lanza otra flecha y otra llega un poquito más lejos hasta que al final agarra y lanza una flecha que llega tan lejos pero tan lejos que logra alcanzar su presa esta dama logra alcanzar sus objetivos soñados fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá observar que tiene diferentes intentos para progresar sobre todo intentos en el hogar para compartir en ternura para que no haya tanto desasosiego tratar de poner las cosas en orden la ropa limpiecita y que sus hijos también entiendan la importancia de tener la ropa limpia de cuidar la ropa de cuidar los zapatos usted podrá realizar en ese sentido una labor concientizadora muy importante ahora bien se está haciendo referencia una dama que lanza una flecha y llega muy lejos vamos a profundizar en el mensaje profético vinculado con la flecha que llegó lejísimo que alcanzó su meta es que usted podrá como mujer organizar muy bien todo lo que tiene que ver con la comida en el hogar hacer compras que sean contundentes que alcancen para la semana y que su familia se sienta satisfecha en cuanto a la vestimenta de su familia bueno conseguir ropa por internet con descuento visitar diferentes tiendas usar la tarjeta para visitar diferentes tiendas y comprar ropa con descuento para sus hijos para su pareja esa es la flecha que llegó muy lejos su capacidad de persistencia para lograr su objetivo que bonito ahora la felicito la visión profética de los cielos está certificada por el emperador al revés muchos me estarán preguntando Enrique por qué estará apareciendo la carta del emperador al revés la carta del emperador al revés hace referencia a que usted como hombre podrá encontrar en su pareja un consejo sabio mira me pasó esto que crees tú que crees tú que es lo más sabio usted como hombre podrá abrirse así mira estoy sintiendo esto mira estoy sintiendo desasosiego me estoy sintiendo algo perdido vale estoy sintiendo algo de rabia en mi interior tú que me conoces le dice el como hombre a ella háblame de esto necesito escucharte a ti ahora qué bonito no qué bonito cuando hay esa confianza en las parejas y hablando de cosas bonitas mira está el 6 de oro mira todas esas estrellas qué bonitas vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con la carta del 6 de oro es una visión profética se dice que así como aquel hombre que anda con su familia por diversos senderos así como aquel hombre que intentando abrir las puertas pensando que va a alcanzar un futuro mejor al abrir la puerta al abrir una puerta simplemente dice la visión profética que al abrir la puerta siente como un viento muy fuerte entra no le hace falta ver más simplemente su sentido siente el escalofrío al darse cuenta que está a punto de llevar un abismo a su familia así que intenta cerrar rápidamente la puerta hasta que consigue cerrar la puerta descansa un rato respira dice bueno ya llegarán tiempos mejores por lo tanto por los momentos vamos a sentarnos aquí un ratico que ya llegarán tiempos mejores porque esto que intenté no va a dar mucho resultado fin de la visión profética para su vida así 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 usted también como hombre podrá desear alcanzar altas cimas a nivel de progreso personal deseará conseguir condecoraciones a nivel laboral si es atleta si es deportista deseará alcanzar grandes retos a nivel deportivo si usted está practicando fisicoculturismo o culturismo deseará también incrementar su masa muscular ahora bien recuerde la visión profética está hablando de una puerta que se abre pero que hay fuertes vientos y que hay un abismo lo cual tiene que ver que hay ciertas responsabilidades con los hijos y también tratar de digamos inyectar esa amenicidad esa parte amena de que sus hijos sientan que la vida es una aventura es algo muy positivo y dejen a un lado los pesares de la vida de que su su pareja sienta que la relación con ustedes es algo no solamente armoniosa sino que es dinámica y cada día algo nuevo ahora bien yo me estarán preguntando Enrique por qué la carta del 6 de oro está al revés vamos a preguntarle a los cielos por qué la carta del 6 de oro está al revés la carta del 6 de oro está al revés porque habla de que usted como hombre podrá sentir los torbellinos de la vida en su ser en su interior y ella como dama podrá decirle epa detente detente amigo detente un momento reflexiona reflexiona mira límpiate los zapatos mira vístete mejor mira te planché para que te veas mejor usted podrá encontrar en su pareja esa esperanza de vivir esa esperanza de vida aun cuando usted vea las noticias la delincuencia la desorganización social o inclusive usted está viendo en su trabajo el declive significa que es algo malo el declive en su trabajo puede ser en sus ingresos pero por qué no lo analiza como una oportunidad para llenarse de fuerza si usted está viendo que su trabajo a nivel económico está en declive llenarse de fuerza de voluntad comenzar a estudiar en la noche reduplicar esfuerzos conseguir de repente está estudiando y consigue nuevos amigos nuevas amigas que le plantean un emprendimiento una actividad productiva donde hagane hasta tres veces más está dispuesto la visión profética los cielos habla de un torbellino que le cae a la persona un tornado pero llega la luz a iluminarlo la luz está representada por estas seis estrellas que usted está viendo arriba en la pantalla el tornado y la oscuridad está representada por ese lago azul donde esas personas están verdaderamente sumergidas ahora bien está apareciendo la carta del 10 de oro fíjense bien en el amor pareja está apareciendo la carta del 10 de oro la carta del 10 de oro habla de renovación de los compromisos formales de la pareja y es una visión profética de los cielos se dice que así como aquellos dos que se encuentran frente a una puerta blanca y él como hombre decide arrodillarse frente a ella para besarle la mano y verla y ver la corona de luz que ella tiene ver su corona y ver su blanco vestido y abrazarla y sentir el blanco vestido de ella y ella siente la emoción que él tiene y dice si vale la pena dar un paso más con él fin de la visión profética de los cielos así ustedes también en la relación de pareja podrán atravesar una etapa en la cual a través de álbumes de fotos podrán comenzar a recordar buenos momentos comenzar a entender todo lo que han logrado juntos también entender las adversidades que se les han presentado las personas que han sido adversarias a ustedes porque también las han habido las personas que han les han tenido envidia pero Dios ha generado un viento y se las ha apartado y esas personas se han quedado impávidas impávidas al ver como un viento de Dios las apartó de ustedes ahora bien es propicio el 10 de oro certifica y los cielos el 10 de oro certifica lo que dicen los cielos y algo muy importante el 10 de oro lo está certificando que cada gesto viene a ser una renovación de los votos en el amor por ejemplo llevarle un juguí un yogur de crema con fresa a su pareja imagínese usted que bueno ¿no? a la cama llevarle a su pareja mire un pancito con mantequillita pancito de avena y leche y osvuelas de maíz a la cama en la mañana se habla de renovación de los votos del amor no tienen que ser grandes celebraciones no donde muchos disfrutan de la comida que ustedes pagaron no no de repente hay una cabaña en la montaña en el río en un lugar apartado donde ustedes se encuentran y renovan los votos del amor a través de un abrazo así es sencillo un abrazo puede ser una renovación de votos en el amor muy importante en un lugar que para ustedes represente un momento de encuentro en la intimidad donde estén ustedes solos porque hay momentos para compartir en el amor pero la renovación de los votos del amor al cual los está llamando la luz el día de hoy tiene que ver con ese encuentro en pareja en la soledad en la intimidad en el abrazo pero marcado por detalles mira marcado por flores marcado por fragancias marcado por gestos mira yo te coloco las sandalias en los pies wow que intenso que intenso y después de eso bueno la levanta con alegría hacia los cielos y la abraza y la deja caer y la abraza esa es la terapia el amor para ustedes fin del horóscopo que bonito vamos ahora hablando de cosas bonitas vamos a hablar de la más grande la más bendecida es la más sublime es la madre celestial hoy la madre celestial da como un mensaje para la humanidad dice la madre celestial que hay que entender que en tiempos de transmodernidad hoy en día hay una tecnología muy interesante por ejemplo hay personas que desean ganar en rublos y entonces acceden a las páginas web de Rusia con dominio.ru es decir las páginas web de Rusia y desde allí comienzan a ganar rublos bien sea realizando microactividades y ustedes dirán ¿cómo hace eso una persona que habla español? bueno muy sencillo hay traductores online los cuales en tiempo real permiten traducir a texto ojo con eso entonces ¿qué sucede? cuando eso comienza a ocurrir cuando eso comienza a ocurrir se está gestando algo muy importante que es la interconectividad global cuando se gesta esa interconectividad global se rompen las barreras del idioma y al pasarle por encima las barreras del idioma se abren grandes oportunidades la oportunidad la cual nos llama hoy la madre celestial es como a hacer como verbena la madre celestial dice que hacer como verbena hacer reuniones de las familias de las comunidades ¿ok? unir sus lazos unir sus manos la madre celestial nos habla de que el planeta tierra tiene que atravesar por un proceso en el cual las personas en las comunidades una de sus manos sientan la alegría de estar vivos ¿ok? sientan la alegría de tener al otro cerca la madre celestial nos habla de trabajar más por el otro la madre celestial habla de construir más para el otro de repente ¿qué quiere decir esto? ¿qué significa construir para el otro? por ejemplo usted tiene una sábana en su cuarto una sábana por allí que ella no usa ¿sabe qué? hay alguien que la necesita hay alguien que la necesita de repente usted sale a caminar por la ciudad y hay alguien que está tirado en el suelo o que es un mendigo y usted lleva luz a esa persona simplemente con ese gesto esa sábana ¿sabe qué? esa sábana para esa persona puede ser algo tan importante esa sábana puede ser algo tan grandioso para la vida de esa persona y usted se dedica un minuto ¿sabe cuántas estrellas de luz ganó usted en los cielos? ni se imagina ¿sabe cuántas estrellas doradas de luz ganó usted en los cielos por ese pequeño gesto? ni se imagina de repente hasta Dios le dio una corona de diamante a usted mientras usted iba caminando porque sabe que Dios y la madre celestial desean bendecir a cada persona en la tierra pero hay una cosa que es muy importante es la generosidad eso despierta luz en los corazones ¿para qué? para tener un mejor planeta definitivamente la madre celestial hoy nos llama a ser más generosos ¿ok? mucho más generosos dice que eso despierta una luz que no nos podemos imaginar la magnitud de la luz que eso despierta ¿está dispuesto a cumplir hoy con el mensaje de la madre celestial para su vida? bien bendecido sea entonces recuerde estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos aplaudimos porque estamos vivos nos sentimos felices de estar vivos gran bendición de los cielos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra 2018 marzo pareja expresado por los cielos certificado por la torre as de espada revés y 5 de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas les certificarán la información hoy aplaudimos porque debemos ser felices debemos aplaudir por la vida celebrar que estamos vivos celebramos la vida y la bendición de Dios cada día en nuestras vidas hoy tres aspectos astrológicos verdaderamente relevantes en el amor pareja sol en pisi disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa 4 un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura martes la reconciliación después de una discusión ahora sí Libra marzo 2018 en el amor pareja vamos a prepararnos para recibir el mensaje es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella pareja que ha decidido andar juntos por el sendero y se da de cuenta de lo que parecía un día verdaderamente marcado por la luz del sol y la alegría termina convirtiéndose en un enjambre de cocodrilos una manada de cocodrilos que los observan y que les dicen este es mi territorio y por aquí ustedes dos no van a pasar así que a ambos les toca reconsiderar el camino tomar más fuerzas sentir más fuerzas juntos y comenzar un nuevo sendero aunque el nuevo sendero puede ser una montaña en la cual les toca doblarse un poquito para escalarla para comenzar a escalar dicha montaña y así tratar de ascender a niveles nuevos de productividad de progreso y de unión familiar fin de la visión profética para su vida así también ustedes como pareja podrán encontrar que transitando el sentrero transitando el rumbo pueden observar personas empresas que les ponen ciertas limitantes les ponen ciertas condiciones les exigen que den más de ustedes por ejemplo esto se traduce en incrementos en los costos de la vivienda para adquirir vivienda incremento en los impuestos incremento en el condominio incremento en el pago de los servicios básicos llámese agua luz electricidad ok pero el ímpetu permanecerá en ustedes como pareja el brillo de su corazones continuará así que al seguir brillando sus corazones ustedes como pareja podrán entender la importancia de que hay que seguir luchando de repente si a uno uno de los dos no tiene empleo bueno yo te apoyo yo te apoyo porque para eso estamos si tú no tienes empleo yo ahorita tengo empleo entonces yo te apoyo yo voy a seguir ascendiendo yo voy a seguir progresando en la escalera para que tú tú también puedas de alguna manera sentir que continúas avanzando que continúas progresando y no que no te quedaste estático estática los máximos los máximos deseos de ustedes serán la armonía familiar aunque podrá estar presente el deseo del adulterio el deseo de tener intimidad extra relación extra matrimonial la visión profética de los cielos habla de una serie de cocodrilos que vienen representadas aquí por este rayo que divide a la torre en dos son los dos senderos que le estaban hablando a usted la visión profética de los cielos se está haciendo referencia a que no es sencillo escalar la montaña la montaña está aquí representada por esta torre que ve en pantalla que estos dos de estando abajo tienen que comenzar a escalar tienen que comenzar a ascender juntos y es que nada más y nada menos está apareciendo la carta de las de espada al revés vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta de las de espada al revés es una visión profética de los cielos se dice que así como cuando llega una espada desde los cielos y la pareja tuvo que sentir el corte filoso de dicha espada pero aún así dicha pareja sigue creciéndose siguen creciéndose en luz siguen esforzándose continúan buscando relaciones de fortaleza continúan buscando relaciones de solidaridad que los conlleve cada día a tener la capacidad de tomar decisiones que sean efectivas para su relación de pareja decisiones que los conlleven a ir mejorando de una forma continua frente a la adversidad representada por problemas a nivel laboral exigencia a nivel laboral necesidad de parte de sus hijos que tienen que ser cubiertas ustedes entenderán que la mejor forma de crecer será con el esfuerzo sostenido lento pero sostenido porque frente a la adversidad hay que ir creciendo lento pero de forma sostenida será una pareja que podrá estar muy bien acondicionada a las relaciones sociales por ejemplo ir a un club social con sus hijos salir a una playa juntos podrán encontrar momentos especiales en la ternura así que el abrazo en el amor en la orilla de una playa el abrazo tomarse las manos mientras caminan juntos podrá ser parte de la expresión corporal de la ternura que será el brillo de luz de estrella que llegará a ambos para unirlos y es que hablando de ternura miren aparecen unos pétalos de rosa aparece el cinco de oro vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje asociado en el mensaje vinculado con la carta del cinco de oro la carta del cinco de oro dice que así como aquella dama los cielos expresan así como aquella dama que estando en su cocina logra encontrar los elementos básicos para preparar la sopa para preparar la ensaladita de pollo y llevársela a los hijos a la mesa pero también es una mujer que es muy inteligente es una mujer que sabe ver a los ojos a sus hijos y decirle espero lo mejor de ti es una mujer que sabe expresar su inteligencia a través de la ternura con palabras tiernas pero puede tomar de la mano a sus hijos y les dice espero ver lo mejor de ti en rendimiento escolar el cinco de oro en el amor pareja hace referencia a que expresarse la solidaridad en el amor será algo muy importante sobre todo se observa que su pareja está algo estresada su pareja está algo angustiada que su pareja no encuentra los recursos materiales suficientes el abrazo en pareja mientras se bañan el abrazo en pareja en la intimidad mientras se comen un pancito de avena con cremita un pancito con mantequilla será algo muy importante que de alguna manera los vinculará ambos terapias como ver televisión juntos podrán estar muy interesados como pareja en la astrología en conocimientos vinculados con los viajes la expansión los viajes la geografía conocer otros políticos otras latitudes pero también todo lo vinculado con la política a través de la prensa y los medios digitales online bien fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje la más grande la más bendecida es la más sublime es la madre celestial hoy la madre celestial nos llama la limpieza personal nos habla de lo que es la higiene personal dice que cuidar los detalles es muy importante todo lo que tenga que ver con bañarse y la expresión alegre sentir para tener expresión de alegría dice que hay que tener digamos ese impulso del corazón ese impulso del corazón que conlleva a la persona a expresar alegría a expresar voluntad con su gesto impulso del corazón que de alguna forma es muy importante impulso del corazón que es muy relevante porque de alguna manera si usted siente que camina en esta época transmodernista hay que decirlo marcado por mensajes en las películas situaciones de gran competencia pueden haber aquellos que tomen el camino negativo el hurto el robo la delincuencia pero en medio de eso si usted se sabe mantener si usted sabe encontrar los vínculos de solidaridad con terceras personas para caminar para avanzar efectivamente definitivamente aunque el camino se haga estrecho usted podrá seguir de pie que es lo importante mantenerse de pie mantenerse cada día en medio del camino estrecho mantener el ritmo ok ese es el llamado que nos hace hoy a todas y todos la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo PISI marzo 2018 amor pareja expresado por los cielos certificado por la fuerza revés la emperatriz y el 5 de copa serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que en el amor parejas están brillando tres aspectos astrológicos que son relevantes conocerlos sol en PISI disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa cuatro un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura Marte la reconciliación después de una discusión ahora sí PISI marzo 2018 amor pareja vamos con el mensaje introductorio de los cielos para PISI para PISI marzo 2018 amor parejas se dice que así como aquellos dos que se introducen en una caverna deciden alejarse de todos los peligros que habían encontrado en sus vidas y desean encontrar el amor en medio de la oscuridad de la caverna no importa que no tengan mucho simplemente una media luz será de gran fortaleza para sus vidas sentir el abrazo de la ternura será algo ideal para ellos de tal manera hay que tomarse las manos aún estando a media luz encenderá sus vidas porque será la luz de sus manos la que los unirá y los guiará por el sendero del amor fin de la visión profética para su vida así ustedes como pareja aún sin tener mucha mucho apoyo económico mucho dinero lograrán sentir una gran fortaleza para sus vidas la cual está basada estará basada en el compartir en medio de los pequeños detalles en el compartir en medio de la humildad ustedes como pareja en medio de la humildad lograrán encontrar los grandes detalles de la vida la sabiduría estará presente en la relación de pareja para que de esa forma puedan cada día resolver los enrollos que se puedan representar en la relación con sabiduría las dificultades que estén atravesando inclusive hasta sus hijos la visión de alguna manera es que está apareciendo nada más y nada menos que la carta de la fuerza al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado en el mensaje asociado con la carta de la fuerza al revés se dice que así como aquellos dos que estando en la cama un día domingo sienten como ingresa un rayito solar por sus ventanas y deciden levantarse juntos y se dicen vamos mi amor vamos de compra y ambos deciden ir de compra para así de alguna manera planificar lo que va a ser su gastronomía lo que van a comer durante la semana y regresan cocinando y regresan con alegría fin de la visión profética para su vida así ustedes como pareja podrán planificar un día domingo sentir la alegría de compartir un día domingo por la mañana para ir de compra juntos comerse de alguna manera una pizza juntos un helado y sentir la oportunidad que les da el fin de semana especialmente el día domingo para compartir día especial también para asistir a la piscina con los hijos porque es un día marcado por la energía solar la visión profética de los cielos está certificada hoy para usted por la carta de la fuerza al revés cuando se está haciendo referencia a la fortaleza al compartir a la capacidad para planificar muchos me estarán preguntando Enrique ¿por qué la carta de la fuerza está al revés? La carta de la fuerza hoy está al revés porque aun cuando ustedes podrán encontrar personas que son que llegan a su casa pum 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 con intenciones tocándole la puerta con malas intenciones de repente pedirles un préstamo o ofrecerle algo que es verdaderamente caro ustedes tendrán la fuerza como pareja para decirle en otro momento será en estos momentos no puedo atenderte y hablando de fuerza está apareciendo la carta son dos damas ya que están apareciendo esta es la segunda dama es la dama de la emperatriz vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado hoy más que nunca con la dama de la emperatriz es una visión profética para su vida se dice que así como aquella dama que se coloca su vestido formal y siente la corona de luz que está brillando para ella y al sentir la corona de luz que está brillando para ella decide salir al mercado laboral busca en la internet posiciones de trabajo oportunidades de trabajo no solamente en su localidad sino que es una dama que está dispuesta a progresar trasladarse de ciudad inclusive viajar a otros países para posicionarse mejor en una mejor posición laboral de tal manera de que ella pueda tener mejores ingresos es una es una dama que en base a su honestidad desea ir progresando progresivamente en su vida y es que nada más y nada menos está apareciendo la carta de la emperatriz la corona la visión profética para usted está certificada por la emperatriz cuando usted está viendo esa corona brillando en la mente esa dama que representa el pensamiento positivo que usted tendrá usted sabrá que en la medida que usted progrese usted podrá ser un pilar de fortaleza para su familia un pilar de progreso para su familia y de esa manera usted entenderá que la honestidad el deseo de progreso marcará su vida el ímpetu por ser cada día mejor que bonito y eso podrá revertirse positivamente en su relación familiar en su relación de pareja ahora es posible que usted como dama la inviten dos personas al ver su ímpetu al ver su entusiasmo también la inviten de alguna manera a unas invitaciones puede ser que le inviten a comer más allá o invitaciones por otras personas más allá de lo que es su relación de pareja porque otras personas podrán sentir el brillo que se está generando en su corazón ahora bien la emperatriz le está dando el frente al cinco de copa está apareciendo la carta del cinco de copa vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del cinco de copa está apareciendo la carta del cinco de copa la cual es propicia para cenas nocturnas en familia se dice que así como aquel hombre que invita a su familia un día domingo por la noche a comer y se comen unos espaguetis con atún y celebran la luz que los está uniendo en familia y él se siente orgulloso de tener a su familia aun cuando él como hombre sabe que tiene grandes problemas sabe que en el mercado laboral puede tener grandes torbellinos en su vida pero sabe este hombre sabe apartar todos esos problemas todas esas vicisitudes todas esas dificultades ¿para qué? para dedicarle un tiempo a su familia para que su familia sientan que él está allí para apoyarlos la visión profética de los cielos habla de una cena en familiar donde también su dama pueda sentir un apoyo en usted esa será una de las de las funciones fundamentales su dama deseará sentir sentir que puede dejarse llevar por sus manos y que en sus manos estará segura la visión profética está certificada por las cinco copas que hoy más que nunca están representando la unión en familia una luz tenue que los unirá para encontrar calma en medio de un entorno bastante marcado por torbellinos y tornados fin de la visión profética para su vida con el tarón vamos ahora con el mensaje de los cielos el mensaje la más grande la más sublime la más bendecida es la madre celestial el día de hoy la madre celestial llega para renovación nos va a hablar un mensaje muy bonito renovación de vestiduras dice que bueno la madre celestial siempre tiene los mejores deseos para nosotros y como es arriba es abajo se tiene que cumplir abajo ok entonces nosotros que debemos hacer progresar estudiar progresar dice la madre celestial estudiar avanzar con confianza cada día avanzar con confianza cada día en nuestras vidas ¿para qué? para que de esa manera se pueda se pueda lograr digamos la renovación a la cual estamos siendo llamados hoy por la madre celestial hemos venido evolucionando de tiempos modernistas postmodernistas hasta el tiempo de la transmodernidad tiempos de renovación constante tiempos donde se habla de criptomoneda de Dogecoin de Bitcoin de Litecoin en donde ustedes del hogar pueden prácticamente ganar dinero sentir la confianza de tener una estabilidad económica sin tener que salir a los torbellinos y tornados que se puedan encontrar en el mercado laboral local se puede tener éxito por ejemplo en Rusia y usted está desde su hogar en Latinoamérica ¿y por qué eso Enrique? bueno sencillamente en tiempo de transmodernidad se habla de globalización y al hablar de globalización tenemos que entender que debemos de tener la visión de altura para esto que se ha llamado globalización en tiempos transmodernistas fin del mensaje de la madre celestial recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario marzo 1018 pareja expresado por los cielos certificado por el papa esto es un 5 de espadas al revés y un 3 de espada serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas les certificarán la información para su vida pero antes debo decirles que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos sol en pisis disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa 4 un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura marte la reconciliación después de una discusión ahora si acuario marzo 1018 pareja amor pareja vamos con acuario marzo 1018 amor pareja mensaje introductorio de los cielos se dice que así como aquello que les toca discutir producto de diferencias en opiniones están en la relación de pareja pero tienen diferencias de opiniones por ejemplo a donde asistir un día tal por qué no visitar a tal familiar o por qué si visitar a tal familiar pero él como hombre decide levantarse en luz sin gritar toma la palabra y hace una exposición de hechos históricos hace de alguna manera argumenta los recursos que se tienen en la actualidad y de acuerdo a ese análisis hace una sincronía para tratar de hacer comprender a su familia el por qué se debe de seguir determinado rumbo el por qué se debe de seguir determinado sendero porque este es un hombre que desea hacer que su familia llegue hacia el sendero de la alegría que su familia vaya hacia el sendero del estudio que su familia vaya hacia el sendero de la felicidad fin de la visión profética así ustedes como pareja podrán tener ciertas diferencias ella como dama podrá exponer sus inconformidades porque ella como dama en la relación de pareja podrá sentir ese deseo de renovar ciertas cosas en el hogar ciertos aparatos ciertos elementos en el hogar ahora bien ahora bien de repente ella tiene el deseo de la renovación pero recaen en la astucia recaen en la astucia es decir señalar los compromisos analizar los compromisos para satisfacer las necesidades de ella pero entendiendo que están los lobos presentes que siempre pueden estar los lobos presentes y que son los lobos que están presentes los lobos vienen a representar aquellas personas que podrán hablar mal de repente toman un sendero y empiezan a hablar mal los lobos son aquellas personas que empiezan a criticar para que para de alguna manera intentar subestimarlos o pisarlos entonces él como hombre estar atento estar alerta para que para no dejarse subestimar para no dejar pisarse por esos lobos que puedan estar en el entorno y que si puedan estar deseando un error en la relación de pareja para tener de que hablar para tener como pisarlos definitivamente la visión profética de los cielos está hablando de lobos y de errores en los cuales los cuales pueden ser cargas a cuestas muy duras las cuales están representadas por el 5 espadas y el 3 de espadas que están apareciendo en pantalla ahora bien está apareciendo la carta del papa el papa está vinculado en la visión profética que le están revelando a su vida a los cielos en la relación de pareja está vinculada con el hombre que logra ver la adversidad y es que la visión profética coincide exactamente es veraz está certificada en forma gráfica y escrita por lo que usted está viendo en pantalla porque es el papa mírelo bien en pantalla es el papa que está viendo al 5 de espada al revés y es el papa que está viendo al 3 de espada es decir es un hombre que no está desvinculado con la realidad como lo señalaba la visión profética para su vida pero vamos a certificar hoy más que nunca vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje es vinculado con la carta del papa la carta del papa tiene que ver con una visión profética de los cielos se dice que así como aquel que estando en medio de torbellino así como aquel que estando en medio de los tornados logra crecerse y saca su espada y su escudo para defenderse y si los tornados son grandes este hombre también se crece frente a los tornados fin de la visión profética si usted como hombre en la relación de pareja podrá crecerse los tornados vendrán representados de repente su pareja tiene unas amigas que hablan mal de usted que lo critican pero usted está claro usted está claro que no podrá devolver pan con pan no señor cuchillo con cuchillo porque sabe que podrá terminar cortado por lo cual usted como hombre sencillamente dirá con sus hechos quien es usted y eso y eso es muy importante ese es un mensaje muy importante los hechos los hechos pueden hacer amigas amigos que usted como hombre líder de la relación de pareja se crezca inclusive frente a aquellas malas situaciones que haya tomadas malas decisiones que haya tomado su pareja y que le puedan estar causando a su dama algo de depresión personal usted sabrá mostrarle a su dama como a partir de esas enseñanzas de la vida podrán crecerse juntos esa es la realidad esa es la realidad la visión profética está certificada mírelo bien en pantalla por el papa que habla de un hombre que se crece un hombre que señala el rumbo un hombre que se levanta el cetro de poder y que tiene corona que representa la corona representa su capacidad real para sentir la iluminación en cuanto a qué acciones se deben de realizar frente a eventos adversos que puedan estar marcados por el 5 espada revés y hablando del 5 espada revés es importante que profundicemos en el mensaje vinculado con la carta del 5 de espada revés el 5 espada revés habla que así como aquella dama es una visión profética para su vida así como aquella dama que está en el cuarto sentada en la mesita de noche está algo trastocada está algo tocada por los problemas está algo confundida por el que dirán o simplemente siente melancolía o algo de presión producto de algún familiar que ha caído en enfermedad y esto le causa problemas le causa preocupación su familia especialmente el comportamiento de sus hijos fin de la visión profética para su vida así usted como mujer en medio de la relación de pareja también podrá sentir ciertas preocupaciones podrá sentir preocupación por sus hijos podrá sentir preocupación por algún familiar que ha caído en situación de enfermedad o está decaído y eso de alguna manera hace que usted como mujer tambalee entre la luz que siente en su mente y esos eventos de oscuridad que están trastocándola también la visión profética de los cielos está certificada por el cinco espadas cuando habla de un hombre al revés tiene que ver con esas situaciones que a veces a usted como mujer la puede de alguna manera cargas que lleva cuesta y la pueden oscurecer un poco hacer sentir algo oscurecida con pensamientos de tristeza la visión profética de los cielos está certificada por el cinco espadas al revés cuando se muestran esas dos espadas que lleva ese hombre a cuesta que representan esas cargas esas preocupaciones esos recuerdos melancólicos que usted podrá sentir y que podrá de alguna manera con sus gestos personales expresarlos de forma inconsciente ahora bien Acuario está apareciendo la carta en tres de espadas vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta vinculada con el tres de espada el tres de espada vamos a prepararnos para recibir el mensaje vinculado con el tres de espada se dice que así como aquellos dos que en la relación de pareja van caminando juntos pero sienten como hay algo que los separa sienten como hay algo que viene a dividir sus caminos pero él como hombre encuentra sus alas celestiales para que en medio de las divisiones que se puedan encontrar en el sendero puedan retomar juntos el camino del amor y este como que si fuera un ángel con alas y rosas en las manos le lleva rosas a su dama y aun cuando su dama quedó en el camino oscuro en el lado oscuro este con alas y rosas en la mano está dispuesto verdaderamente a levantarla está dispuesto verdaderamente a elevarla al sitial de honor al sitio de honor que él desea para ello porque él desea que su relación de pareja esté marcada por todos los cielos aun cuando también se habla de un hombre escuchen esto que más allá de su relación de pareja puede desear tener dos damas porque es un hombre muy activo en el amor está dispuesto a pesar de sus errores a tratar de tapar sus errores sobre todo errores vinculados con la infidelidad la visión profética de los cielos hoy está certificada más que nunca por el tres de espada cuando se habla de caminos que dividen la relación de pareja en la visión profética para su vida está certificado de forma gráfica y escrita por esa espada que atraviesa a la unión de dos la unión de las otras dos fíjense que esa espada central está dividiendo a las otras dos espadas lo cual viene a representar los caminos que dividen caminos que dividen que pueden venir representados por situaciones de infidelidad donde se descubre una infidelidad donde se ha descubierto en el pasado una infidelidad ha quedado evidenciado una infidelidad y eso de alguna manera puede causarle cierto nivel de depresión a ella como mujer le tocará al hombre usar toda su astucia para tratar de tapar esos ciertos puntos de oscuridad que el mismo con su conducta ha generado de una manera indebida fin de la visión profética vamos ahora con el mensaje la grande la más bendecida es la más sublime la madre celestial nos quiere hoy apoyar en el mensaje demostrar con los hechos para nadie es un secreto que hoy en día en tiempos transmodernistas marcados por la interconectividad las redes sociales la televisión las network hay inclusive hasta juegos donde los niños simulan realizar ciertas actividades que son indebidas hay películas donde se promueve un personaje que en el fondo envía un mensaje subliminar de que para ser grande hay a veces que destruir personas para lograr ser un héroe entonces en el fondo quizás la victoria se asocia a destruir a otros a vencer a pisar a otros ahora bien el mensaje hoy que trae la madre celestial es muy importante que han traído los cielos muy importante porque se está hablando de vencer sin destruir que bonito mensaje es vencer con los hechos por ejemplo usted de alguna manera habla mal de usted en su comunidad pero llega un día y van a pintar a su comunidad a comunidad llegan a pintar el edificio donde usted vive y resulta ser que usted recibe a los que pintan con un arroz con papa y pollo y aparte les trae un dulce de chocolate ¿qué va a pasar? todas aquellas personas que no están en la capacidad de comprar eso simplemente tendrán que aceptar que usted tiene buenas intenciones y cuando usted les toque hablar a ellos usted no va y los critica por no haberles traído una buena comida a los que pintan por no haber apoyado el proceso comunitario no los critica simplemente usted habla de sus obras usted habla de sus hechos y sabe que amiga amigo ya usted espiritualmente porque aquí se habla de espiritualidad en este canal ya a usted les ha pasado espiritualmente por encima años luz y ellos subconscientemente han aceptado el poder de luz que usted tiene entonces se habla de poder de luz se habla de acciones y obras ¿para qué? para avanzar en la vida ese es el mensaje de trabajar en función de los hechos amigas amigos que el día de hoy la madre celestial viene a fortalecer con su mano bendecida a apoyar con su bendición que bonito ¿no? analícelo analícelo y si no lo entiende pregúnteme que con muchísimo gusto lo apoyaré y lo guiaré recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Capricornio marzo 2017 amor pareja expresado por los cielos certificado por el 4 de copa el 5 de copa y el 6 de basto serán los cielos los que se prestarán para usted y con respeto dichas 3 cartas llegarán para certificarle la información para su vida para su existencia terrenal así es simple así es sencillo pero antes vamos con 3 aspectos astrológicos que son relevantes conocerlo en el amor pareja sol en piscis disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa 4 un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura marte la reconciliación después de una discusión ahora sí Capricornio marzo 2018 amor pareja vamos con el mensaje introductorio de los cielos para Capricornio para Capricornio marzo 2018 es una visión profética de los cielos se dice que así como aquellos dos que están pescando a la orilla de una playa y ella corre con más suerte esta dama está pescando y logra conseguir mayores recursos logra conseguir peces más grandes y esta dama de alguna manera comienza a representar una fuente de provisión para la relación fin de la visión profética para su vida así usted como mujer logrará sentirse verdaderamente productiva en la relación de pareja logrará sentirse como una persona que es capaz de avanzar como una persona que es capaz de lograr metas cada día y de esa forma poder expresar toda la generosidad que hay en su hogar si hablamos de suerte si se está hablando en términos de suerte se podría decir que usted como mujer podrá sentirse afortunada y su hombre y su pareja podrá sentirse moderadamente afortunado es que nada más y nada menos está apareciendo el cuatro de copa y el hombre allí oscurecido con el cinco de copa vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con el cuatro de copas se dice que así como aquel ángel que ha llegado con una bolsa llena de regalos y como este ángel se encuentra ubicado en los cielos decide dejar caer todos los regalos que tiene para un hogar específico y la pareja se siente afortunada la pareja se siente con gran nivel de alegría y entusiasmo fin de la visión profética así ustedes en la relación de pareja podrán recibir eventos afortunados que son inesperados de repente unas ganancias por intereses de repente usted como mujer logra conseguir un producto que ustedes han estado deseando y que lo consiguen con descuentos sobre el precio de repente usted como mujer navegando por internet encuentra ese producto para su belleza personal que la hace sentir muchísimo mejor consigo misma muchísimo mejor con su personalidad que combina mucho mejor con lo que es su alto rendimiento su alto desempeño la visión profética de los cielos hoy muchos me estarán preguntando Enrique porque el 4 de copa está al revés el 4 de copa habla al revés de los deseos hoy todo aquello que deseamos que se hace realidad con persistencia buscando no dejando llevarse por una sola tienda no comprando en una sola tienda sino más bien buscando hasta encontrar lo que se desea a un bajo precio a una mejor relación costo-valor y usted como mujer estará en la capacidad real para realizar esas búsquedas de tal manera que usted como mujer entenderá verdaderamente que es su entusiasmo que es su enfoque pero es su decisión al final la que va a vencer por eso se habla del 4 de copas al revés y hablando de copa está apareciendo la carta del 5 de copas vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 5 de copa el 5 de copa hace referencia a una visión profética así como aquel hombre que está verdaderamente sobrecargado en su trabajo de papeles si está en una oficina si está en la construcción sobrecargado bueno producto de hay que cumplir hay que trabajar con la máquina hay que operar con la máquina y este hombre siente como la bota pesada lo pisa para intentar doblegar su cuello siente el peso de la bota fuerte en sus hombros fin de la visión profética de los cielos así usted también como hombre podrá sentirse algo recargado a nivel laboral sus deseos serán poder cumplir con su familia pero también tratar de llevar de una mejor manera las cargas que tiene a nivel laboral cargas que vienen representadas por jefes que son gritones que son groseros o jefes que sencillamente no dan bien las instrucciones en el hogar en el hogar usted tratará por lo menos de cumplir con lo básico a nivel de la provisión del hogar para que de esa manera puedan seguir marchando las cosas estará en capacidad de soportar la adversidad laboral para cumplir por lo mínimo con lo básico en su hogar la visión profética de los cielos está certificada de forma gráfica y escrita por ese hombre que usted está viendo en pantalla allí es que está algo oscurecido lo cual hace referencia a relaciones laborales cargadas de trabajo pero también un hombre que busca más allá de su matrimonio algo más y que verdaderamente no logra no logra conseguir su objetivo de tener dos tres parejas no lo logra entonces su deseo serán tener dos o tres parejas dos parejas más allá de la relación pero no le es sencillo no encuentra una manera para de alguna manera consolidar ese deseo personal las copas en el suelo están haciendo referencia a ese intentar cubrir aunque sea moderadamente con lo que se requiere en el hogar aunque sea moderadamente con lo que se necesita para el hogar ahora bien está apareciendo la carta del 6 de basto vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta vinculada en la carta asociada con el 6 de basto la carta del 6 vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 6 de basto se dice que así como aquella pareja que recibe visitas de familiares y llegan esos familiares a criticar o a exigir que se le dé más a los hijos a de alguna manera exigen que se les dedique más tiempo pueden ser padres pueden ser los abuelos pueden ser sobrinos no mira vamos a tal parte vamos al club social llévame a tal lugar de repente el papá la mamá de la pareja o los abuelos mira necesito tal remedio se habla de exigencias que recaen sobre la relación de pareja que pueden ser en algún momento como una especie de cadena pero que si tienen inteligencia se conectan con la luz de sus mentes van a lograr liberarse de todas esas cadenas que llegarán a su hogar fin de la visión profética la visión profética para su vida está hablando de personas que llegan con exigencias llegan a bien sea a pedir dinero pedir remedios o pedir que se les saque a pasear que se les lleve a algún lugar esas personas están representadas por el 6 de basto véalo bien en pantalla porque la visión profética está certificada en forma gráfica y escrita para su vida ahora bien la estrella que está brillando la corona de flor que está brillando en el cielo viene a representar viene a representar esa inteligencia ese brillo mental para que usted de alguna manera pueda de alguna forma usted pueda como persona tener la inteligencia para satisfacer las necesidades de esa exigencia sin que lo perjudiquen tanto de repente si si te quiero ayudar con el remedio pero de repente ayúdame a buscarlo por lo menos porque de repente ahorita no tengo tiempo pero si te quiero ayudar yo te yo te hago el depósito te hago la transferencia ¿ves? entonces la corona de la flor que está en los cielos allí viene a representar su capacidad la capacidad que usted tiene para saber administrar las exigencias de terceras personas que lleguen a su hogar esas exigencias que usted usted sabrá asumirlas con inteligencia esa inteligencia suya está representada en la flor que está brillando en medio de ese 6 de basto que usted está viendo en pantalla fin fin de la visión profética certificada de forma gráfica y contundente para su vida vamos ahora con el mensaje la más grande la más sublime la más bendecida es la madre celestial nos habla de la importancia el mensaje es la planificación ¿qué les parece? de alguna manera amigas amigos la planificación es sumamente relevante en tiempos transmodernistas caracterizados por la interconectividad las redes sociales los sistemas satelitales la interconectividad los smartphones los sistemas de telefonía celular inteligentes hoy más que nunca y este mensaje está vinculado con la carta del 6 de basto que usted está viendo en pantalla hoy más que nunca se hace pertinente saber planificarse saber planificar lo que se tiene con lo que se cuenta en las universidades cuando normalmente se comparten las universidades se habla de la matriz DOFA debilidades oportunidades y fortalezas y amenazas se establece una matriz DOFA ¿verdad? donde para cada debilidad puede haber una fortaleza y para cada amenaza puede haber una oportunidad así de sencillo y tiene que ver esta matriz DOFA que estamos explicando en este momento con la carta del 6 de basto que usted está viendo en pantalla están las adversidades aquí representadas por este 3 de basto pero este 3 de basto está cubierto está rodeado por dos pétalos de rosa y otro pétalo de rosa en la cima entonces pudiéramos ver la carta haciendo una analogía a la matriz DOFA pudiéramos ver la carta el tarot como que en el lado por muy áspero que sea cada lado del 6 de basto se va a presentar una oportunidad donde está representada esa oportunidad está representada en los pétalos que usted está viendo en pantalla que representan progreso progreso avance en medio de las asperezas que puede estar presentando una organización empresarial una empresa una organización una institución en algún momento o una familia porque recordemos que la familia es núcleo de la sociedad que bonito ¿verdad? fin del mensaje de la más bendecida la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www. welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio marzo 2018 pareja expresado por los cielos certificado por el emperador al revés esto es nada más y nada menos el 6 de oro al revés y el 10 de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas le certificarán la información para su vida pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos en el amor pareja para marzo 2018 sol en Pisces disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa 4 un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura marte la reconciliación después de una discusión ahora sí Scorpio marzo 2018 vamos con el mensaje introductorio de los cielos en el amor pareja se dice que es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que estando en el piso ha sido encadenada doblada y encadenada pero repentinamente comienza a brillar una luz desde los cielos para esta dama esa luz invita a esta dama a levantarse y saben que las cadenas caen las cadenas gracias a la luz tan fuerte la luz tan intensa que hay en esta dama las cadenas solas se rompen y esta dama se libera y al liberarse ve a su pareja dando vueltas por el piso dando vueltas por el lodo y al observarlo bien siente deseo de darle ánimo siente deseo de levantarlo de ese revoltillo de ese revolcón de ese entuerto en el cual está metido lo observa a los ojos y al observarlo a los ojos con su mirada esta dama intenta transmitirle brillo de luz le toma la mano a su pareja la dama para transmitirle a través de su mano luz lo que se llamaría en reiki sanación con luz fin de la visión profética de los cielos así usted en la relación de pareja como mujer entenderá que hay personas que tienen pensamientos obsoletos que han intentado dominarlas sutilmente pero usted comienza a darse cuenta y con reflexión le empieza a decir si está bien entiendo tu punto de vista pero mira yo voy a crecer yo voy a llegar a más a nivel del trabajo tiene que ver con que usted como dama empieza a soñar entonces de repente tiene un trabajo medio turno pero ya comienza a tener su propio emprendimiento su propio negocio puede ser un negocio de estética puede ser un negocio de cocina puede ser un negocio vinculado con la arquitectura el diseño el diseño del hogar la costura entonces si como no tiene su medio tiempo pero usted sabe que esta es una mujer que pueda llegar a más entonces se observa algo confundido a su pareja por los cambios de la vida muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo sagitario marzo mil dieciocho amor pareja presado por los cielos certificado por el seis de oro los enamorados y la carta del carro hoy si amigos seamos felices hay que aplaudir adiós estamos vivos vamos a darle gracias a dios dándole gracias a dios por cada momento seremos más felices que bonito ahora por eso aplaudimos somos felices hoy quiero decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes en el amor pareja sol en pisis disfrutar la felicidad en medio del agua sol en casa cuatro un pequeño detalle y la humildad encenderá la luz del amor sol cuadratura martes la reconciliación después de una discusión ahora si sagitario amor parejas vamos con el mensaje introductorio de los cielos en el amor parejas para sagitario se dice que así como aquella pareja una visión profética que tiene pequeñas diferencias producto de gustos a mi me gusta esto a ti te gusta aquello está bien vamos a hacer una cosa tú te comes esto tú te comes aquello y en medio de sus diferencias después se abrazan y sienten la felicidad de estar juntos siente de alguna manera él como hombre la levanta de sus brazos y le da un beso en la frente y siente la felicidad él como hombre de tenerla a ella como su pareja y ella tiene esperanza de que él verdaderamente va a dar lo mejor de sí por la relación de pareja ella como mujer tiene confianza en que él dé lo mejor de sí en la relación de pareja para ella sentirse sólida y protegida fin de la visión profética de los cielos y es que fíjense algo la visión profética habla de diferencias en los gustos que primeramente eso viene representado por el 6 de oro después la visión profética hablaba de una pareja que se abrazaba eso viene representado por la carta de los enamorados que ves aquí y finaliza la visión profética en donde ella siente confianza hacia él de hecho si se dan de cuenta las cartas que dieron donde ella lo está viendo a él este que está aquí el rey de oro el rey que va sobre el caballo la carta del carro ok entonces ella siente confianza en él para que la relación fluya la relación fluya viene representada aquí en la carta del carro ok pero vamos a profundizar aún más porque detrás de estas cartas hay mensajes que son relevantes verdaderamente relevantes que profundicemos en ellos primeramente está apareciendo la carta del seis de oro la carta del seis de oro está vinculada con una visión profética se dice que así como aquella dama que cruzada de brazos espera que su hombre actúe con humildad frente a los errores que ha cometido en la relación de pareja y de esa forma al ver la humildad de él que le traiga un pequeño presente que se acuerda de ella que tenga orientación por los gustos de ella que se acuerde de las fechas importantes entonces ella así como que decide seguirle dando plazo a la relación sigue sintiendo confianza en la relación fin de la visión profética así usted como mujer esta carta del seis de oro dice que está haciendo referencia a que usted podrá sentirse muy analítica en la relación de pareja analizar sobre todo las irregularidades de su pareja en el pasado pero sobre todo teniendo esperanza de que enderece el rumbo y si él no endereza el rumbo usted estará en capacidad con su mano izquierda de meterlo en el carril ¿qué significa meterlo en el carril? significa que usted podrá orientarlo mira ¿sabes qué ha pasado? esto en otras ocasiones otras personas han resuelto estos problemas y si usted lo ve algo desorientado puede insistir en la forma en que usted lo orienta porque tiene esperanza si es grosero si anda con malos hábitos malas juntas tiene esperanza en su pareja en que su pareja rectifique verdaderamente la visión profética los cielos está certificada por el seis de oro los seis de oro hacen referencia primero a la capacidad analítica de usted como mujer en la relación de pareja segundo a la capacidad para poner orden en el desorden pero también el seis de oro habla de la capacidad que tienen en la relación de pareja para vivir momentos esos momentos de alegría y fuera de lo normal digámoslos de alguna manera de locura que le hacen a usted sentir que vale la pena seguir en una relación de pareja aún aún cuando han habido errores fuertes o intensos ok y es que hablando de relación de pareja mira quienes aparecen está apareciendo la carta nada más y nada menos que de los enamorados vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con la carta de los enamorados se dice que así como es una visión profética para su vida se dice que así como aquellos dos que subiendo una montaña con esfuerzo se toman de la mano y no llegan a la cima pero no les importa se quedan en la mitad del camino se quedan en la mitad del camino se abrazan y se besan y se abrazan y simplemente sienten como digamos sus auras brillando en color blanco se unen se compenetran fin de la visión profética los cielos para ustedes así ustedes como pareja podrán encontrar que luchando en la vida así ustedes como pareja podrán encontrar que forzándose en la vida de repente tienen metas a largo plazo por ejemplo tener una casa mejor vivir en un vecindario más tranquilo donde no haya tanta violencia pero aún así aún cuando tienen sus metas y se están esforzando para lograr sus metas ustedes están verdaderamente conscientes que en medio de la humildad pueden ser felices también ¿ves? entonces por ejemplo quieren comer helado pero resulta ser que tienen una patilla en la nevera y convierten la patilla en un helado para ustedes y encuentran la manera en su cuarto en la sala de bailar bailar la música que a ella le gusta y usted como hombre la abraza y disfrutan junto de una música que a ella le guste aproveche y besenla en la frente demuéstrele la alegría que siente de estar junto a ella esa es una sensación que ella captará recuerden que las damas son muy intuitivas tienen una inteligencia digamos de un nivel bastante elevado entonces ellas son muy intuitivas y ella va a percibir la alegría que usted siente de estar con ella eso será muy importante para la relación de pareja y miren que aparece hablando de un hombre que toma la batuta mira ahí está el hombre que marca la pauta el hombre que lleva la batuta el hombre del carro imagínense ustedes que carta tan bonita vamos hoy más que nunca a profundizar en la visión profética vinculada con la carta del carro la carta del carro dice que así como aquel hombre es una visión profética para su vida así como aquel hombre que toma su dama le dice si vístete y ella emocionada dice para qué a dónde vamos vístete que voy a tomar el carro voy a conducir el carro y te voy a llevar a un sitio donde vas a poder conocer las montañas que a ti te gustan donde vas a poder bailar donde vas a poder comer las comidas que a ti te gustan y ella dice emocionada en serio en realidad qué bueno y se abrazan y se besan qué bonito fin de la visión profética así usted como hombre en la relación de pareja podrá tener la batuta como poniendo los recursos de que usted dispone para apoyar a su dama poniendo los recursos que usted dispone para de alguna manera inyectarle una dosis bien importante de intensidad en el amor por ejemplo salir con otras parejas salir con otros amigos será algo verdaderamente relevante para la relación de pareja llévele a ella un presente cuando ella esté acostada en la cama llévele un presente una caja de bombones tómela de la mano escuche esta digamos terapia en el amor de pareja una terapia muy intensa ella está acostada viendo televisión entonces usted llega abre la puerta al cuarto y le lleva una caja de bombones y ella le dice y estos son para ti mi amor le dice usted como hombre entonces cuando usted se acueste tómela de la mano y entonces va a ver que tomarla de la mano produce la sensación llega como la luz de los cielos para que ella se acerque a usted con ternura y sienta ternura hacia usted ¿sabe qué bonito? un beso con ternura en la cama ¿qué le parece? ¿está dispuesto al reto? si cumple el reto avíseme sería buenísimo saberlo si logró el reto o si esta visión profética se le cumplió a cabalidad qué bonito sería ¿no? qué bonito amor en la cama pero con ternura qué intenso ¿no? fin del horóscopo bueno muy bonito el horóscopo vamos ahora nada más y nada menos con el mensaje de la más grande la más bendecida la más sublime es el mensaje de la madre celestial hoy más que nunca la madre celestial nos hace el llamado de fortaleza imagínense ustedes tiene que ver con la actitud mental tiene que ver con la mente tiene que ver con el corazón y también tiene que ver con la resistencia que tengamos en la vida ¿sabe qué? la madre celestial nos dice hoy más que nunca hay que decirlo estamos en tiempo trasmodernista venimos de la postmodernidad venimos saliendo de un modelo en el cual éramos mucho más digamos los hogares ya empezaban pues hay que decirlo a unirnos los medios electrónicos por ejemplo en los juegos en la postmodernidad ya los medios electrónicos comenzaron a unirnos en lo que es las comunicaciones lo que es el entretenimiento a través del televisor ¿ok? pero ya la transmodernidad y lo han dicho los psicólogos ha tomado un rumbo en donde muchas personas a través de digamos los medios de comunicación se han ido individualizando empezando ¿ves? su consola su pc su tablet su smartphone y entonces la relación mía con el dispositivo y el mundo de la virtualidad donde me encuentro con personas digamos conversaciones virtuales virtuales ¿ves? entonces ya en esta época de la transmodernidad muchas veces estos dispositivos han conllevado a la difusión de las ideas ¿ok? pero también han habido ideas que son muy competitivas han habido transformaciones que también hace que la competencia se incremente por ejemplo esto del bitcoin del dogecoin del litecoin ¿hasta qué punta puede tener eso incidencia en la economía global en cuanto a los índices inflacionarios globales? son elementos macroeconómicos que debemos de tener en consideración ahora bien el mensaje de fortaleza tiene que ver dice la madre celestial con resistencia frente a esas variaciones donde muchas veces las relaciones interpersonales están siendo se podría decir las relaciones interpersonales se han trasladado a una a una virtualización de las relaciones en medio de eso esos cambios los cambios en las relaciones los cambios en la economía global macroeconómicos los cambios vinculados con la forma de conocerse las personas las formas de enterarse la información de las personas no hay duda de que hay que tener una mente muy resistente muy abierta a los cambios para entender las cosas lo que está ocurriendo y creo que hoy más que nunca el llamado es de la madre celestial a realizar oración para que nosotros cada día podamos tener esa fortaleza que necesitamos en medio de esos cambios macroeconómicos globales que tienen incidencias en la microeconomía de las ciudades que tienen incidencias en las relaciones interpersonales que tienen incidencias en el trabajo es decir el teletrabajo hoy en día el teletrabajo es una realidad que tiene incidencias en los sistemas financieros globales ok y que a veces requieren superaprendizaje es decir que nuestros procesos cognitivos estén adecuados a la velocidad del aprendizaje que hay que que se impone pues ok entonces el mensaje de la madre celestial hoy en medio de esos tiempos tramoanita es a mantener esa fortaleza a través de que de la oración espero que les haya sido de su agrado un poco la didáctica que hemos compartido con todas y todos ustedes el día de hoy recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www. welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos